que alguien me abra escuadra por favor no me lo creo voy a poder ser ruso ruso francotirador a ver el modelo está ah pues no no tengo el segundo what por qué en el nivel 6 bueno tampoco debe faltarme mucho y voy a cambiarme hostia porque no tengo capa aquí tío una mira de un mos y nada no me hay corriente tampoco me encanta el revólver este ruso tío voy a llegar antes que vosotros en serio si hostias un camión ya como se va el hijo what ya no jodas que me lo he zumbado no me lo creo en serio me los he zumbado no jodas tío creo que sí hostia que sí hostia que me los he zumbado oh 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 camión destruido no me gusta el franco de sniper joder el franco de sniper de ruso el mos y nada porque el mos y nagan pide unas hostias que se va a tomar por culo y precisamente es al revés porque yo este arma lo he disparado en la vida real y no tiene tanta hostia eh de hecho tiene muy poca o sea no sé dónde se han sacado esa ese retraso no es una vez esto ya aquí en casa estoy aquí en casa es raro la mira Pero bueno O sea, podría ser peado Es que acostumbre Agué peña, ¿vale? La del arma este ¡Ay! Me ha matado Uf, veo ahí un Gary Joder, macho, no le doy No me lo creo Oye, pues no sé cómo no le doy Porque veo la bala atravesarle Y no le doy ¿Lo ves ahora? Está en el suelo No, no, está por aquí Ahora han salido un huevo Ahí el Gary Vale, no lo veo, no lo veo Lo único es que no tengo visual Porque me gusta para la casa ¡Oh! ¡Hostia, hostia! Me ha matado Y un puma apuntándonos, ¿eh? Sí, es que sí Ahí no creo que le veo ¡Vámonos! He visto un tío ahí ¿Qué? Uy, uy, uy ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Por 35 Por 35, más o menos No lo he visto, ¿eh? No, pero nos ha zurrado bien Ah, vale, vale ¡Hostia, hostia! ¡Qué listo! ¿Qué? ¡Qué listo este tío! Pues ahí en la carretera Vamos Súper raro todo Coño, tío No lo... No, no Lo flipo con este rifle de mierda Cayendo suministros Me estoy poniendo morao Sí Sí Pero hay a veces Que no se mueren de un tiro Con el mosin Mira No sé si se ha muerto de un tiro Oiga Me han venido a buscar ¿Te han venido a buscar? Sí Me cago Pues acabo de poner el ojo aquí cerca Muévete, muévete Muévete para la izquierda Hostia, qué buena, tú Está aquí Ya veo uno por ahí Hay gente Mierda de rifle Como lo odio Bueno Este es mi matojo de healthies Oiga Vale, los veo Uno fuera No, eso no Por aquí No sé desde dónde pasan Tiene que estar el Gary detrás de aquí Gary aquí Al lado de la marca de infantería Mira, aquí hay uno Ahí hay uno Ay, he fallado Ahí hay uno Y ahí hay otro Sí Y aquí hay un tío arrastrándose Ese es el que quiero pillar Pero no lo veo Aquí Tiene que estar justo Y aquí pasar a otro Yo creo Oh, le he dado Le he dado pero no lo ha matado No, no, no Tiene que estar un poco más para atrás Joder, macho Pero no lo veo Lo ves Lo ves a ese Que me está vacilando No, esa zona no la veo bien Ahí está Muerto Vale, hay uno aquí No lo veo bien No lo veo bien Muerto Vale, hay un Panzer Y ahí hay infantería Pero aquí hay uno, ¿eh? Vale Hay un tío arrastrándose ahí Vale, le he dado Me adelanto A ver si puedo lograr encontrar el Garry ese Vale, tiene que estar el Garry aquí Porque estoy viendo suministro Vale, vigila, ¿eh? El tanque Me quiere atropellar Vale Aquí está el Garry ¿Qué? ¿Dónde está? Tiene que estar aquí ¿De dónde aparecen entonces? Sí, sí, sí Está aquí, está aquí Mierda Laura, Laura Laura, los tengo aquí Vale Lo he marcado Estoy recargando el revólver Que tarda la hostia Y tengo dos pavos, ¿eh? Venga ya, hombre Si te he metido dos tiros, tío De verdad, qué falso Está en mi cuerpo Uh, qué tiro A través del arbusto Madre mía Hay un O una No sé Hablaba inglés Y todos le están hablando inglés ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale Ya nos han pillado Por donde estaba entrando Era aquí, ¿no? Joder, macho ¡Dios! Qué mal A ver si me vea algo Por la izquierda Que me voy a escaquear Para quitárselo De nuevo Vale ¿Nos vienes, tío? No Vale Esa es la nuestra Joder Le doy, macho Me muevo ¡Wow! Laura La derecha Delante Sí Me he cargado uno Pero no sé si era ese Buah Lo hemos perdido Como gilipollas que somos Caparso Se te ve desde cuenca Móvete y muévete rápido Si no te van a pillar Caparso Es sobre la zona Justo donde estamos Todos nosotros Caparso El Garry está al otro lado De la casa Al otro lado de la casa Poder Poder Vale, he quitado Un opi Me tiran granadas Las tengo aquí Vale, uno muerto Aquí me ha cargado uno En la cuneta Esta Dios, vaya tiro En la cabeza No tengo granada Mira los bestia A ver si lo puedo bloquear Antes de que me salgan En la cara Como va a pasar En tres Dos Uno ¿Ves? ¿Ves? Quitándolo Lo que me ha costado Tengo otro tío Me alrededor Creo ¿O eres tú? Yo, yo Vale, vale Esto ya está en Tres, dos, uno Vámonos Bombardeo en camino Tío, qué susto más da Tío, le están dando el puma Y se lo van a follar No, ni opi Es que no he visto ninguno Creo que los veo O no Oh, hijo de puta Lo estaba viendo Y estaba esperando A coger un poquito de ángulo Porque está la 501 Atacando la siguiente Que se Esta gente Vale, los veo Están por aquí Sí El G7 Uy Mira Allí Uuu Ay, gente Ya, ya, ya Se me han disparado Hay un tanque Aquí En 159 Marcar no sé Pero dispararme Me está disparando Está muerto También de suministro En el este Te van a poner Un Un asachel Eh Tanque El que está Ahí, Sean Eh Te van a poner Un asachel Se lo están poniendo De Action El que está En 6 Se lo están poniendo Nah Ese ya está muerto Se ha hecho la polla Un lío Ahí hay enemigos Eh Hay una patrulla Aquí hay una patrulla Anta rica Sí Ahí viene 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 Baja un pantera Vale, veo gente por el este No, no, no No que me vas a exponer, tío No que me vas a exponer Por el este veo gente Pero es que no logro alcanzarla Oh, como ha dado La gente está ciega Luego dice que no mata Pero es que no miran, tío Oh, que cascazo ¿Tú qué? ¿El tanque? Sí Qué manía con develarlo, papi Vale, sí Uh, pero tío, de verdad Si le he metido un tiro en el pecho Uy Pues sí Pues ya son las 2 de la mañana El tipo de 17 No está mal el ricio francoteado ruso No es la opción Pero me he divertido Últimamente no sacan nada bueno, macho Nada bueno Pues dale No es la opción No es la opción ¿Tú qué me va a subir? ¿Tú qué me va a subir? ¿Tú qué me va a subir? Ya son las 2 de la mañana